Esta semana en Capital de los Simios Carabineros balean a Angelitos del Cename General Rosa sale de la institución por baleo a menores Nuevo General Yañez, les contamos quién es Vuelven las protestas, esta vez más cerca de la moneda Uy, vándalos, alanos y suevos atacan Barro y Lastarria Y hacen barricadas con las mesas de los restaurantes Vendedores ambulantes cortan a la meda en protestas por televisos Todo esto y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los Simios Excelente ¿Cómo no hicieron? ¿Cómo está Don Estéichon? Cansado, profe ¿Por qué tan cansado? Porque las 10 maestros me puse a maestrar en la casa Poner piso flotante en todo el segundo piso Y quedé como mecánico los Transformers Más cansado que la gente No me sabías, más cansado que mecánico los Transformers Está buena A mí no me hace burbe, no, que va bacán Que bueno, el piso, ¿a cuánto lo dejaste al aire? Porque es piso flotante Brumbas Brumbas De mierda No le salió buena esa, profe No, no, salió horrible Yo, ¿sabes qué? Bastante repuesto Descansé harto el fin de semana Sí Carretear ¿Te recuperó de la última vez? Me recuperé de la última vez, sí, efectivamente ¿Llegó bebido a grabar? ¿Cuándo he hecho yo esas cosas, hombre? No sea mal hablado No vamos a entrar en discusión y polémica o nada Porque estamos saliendo al aire en vivo Estamos en vivo y en directo por primera vez Sí, por primera vez No lo puedo creer Por radio.fm.cl Me siento extraño estando en vivo .fm.cl Sí Así que estaré escuchando en este mismo y preciso momento Exactamente Un saludo apago que está detrás del vidrio Está en el vidrio, sí Sí, parece papá así, uniendo a su gemelo Y tenemos, esta semana fue bastante movida, pues, compadre Sí, pues, movida en todos sentidos, internacionalmente Pero también muchas noticias acá No, yo me refería por el temblor, que hubo un pichelebo Oiga, ¿y sintió el temblor? ¿Cuándo fue ayer? ¿Sabes quién ni lo sentí? ¿No? ¿Parece que fue? Ni sentí el temblor ¿No? ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora está? Estaba con un amigo ¿Eh? Y bueno, él tenía una amiga venezolana ¿Ya? Y se ve que empezaron ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Weón! ¡Está temblando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está temblando! Y yo, ¿a dónde? Y mi amigo me decía Sí, weón, mira las luces Y efectivamente las luces se movían un poquito Pero empezaron a llamar por teléfono Estoy bien Y yo, sí, pero en serio No sentí nada yo Pero, no sentí nada Ahí tendría que haberse aprovechado el pánico Yo las cuido Yo las abrazo Yo las apapacho Tendría que haber dicho Mira, buen punto Sí Más Vivaldi Más Pavaroto Sí, está diciendo Sí, pues La poca costumbre La poca costumbre, sí Y semana bastante movida, compadre Sí Porque ¿Y se nos fueron los carabineros, loco? ¿Qué ola cagada? Se fue el general Rosa Oiga, profe Yo caché al vuelo la movida de estos angelitos del cename Pero no cacho muy bien la noticia De por qué les dispararon Que andaban vendiendo rosas que... No, mira Entonces, bueno Había un hogar del cename Donde un cabrón chico se descompensó Y cuando te dicen se descompensó Es porque el cabrón llegó drogado O estaba con un... Estaba con la palia ¿Ya? Entonces, por protocolo Se solicita una ambulancia del sapo Y carabineros tiene que ir por protocolo Entonces fue un carabinero con una carabinera Y los muchachos apenas los vieron Amablemente lo invitaron a pasar a la residencia del cename Le dijeron Señores carabineros Vengan Por aquí Vengan ¿Quiere pasar a tomar una tacita de café? Y los que le abrieron Le dijeron No será mucha molestia No es ninguna Pase usted Ah, ya Después de usted Claro Lo rentaron a piedra A los pobres pacos Entonces carabineros De hecho Uno se tiraron a atacarlo Con cuchilla Hacia el horrible y brígido ¿Ya? Y carabineros Uno saca su pistola de servicio Y le pega dos balazos A dos cabros en las patas ¿Pero aquí los carabineros No andan con pistolas de agua ahora? ¿No está prohibido andar con pistolas de verdad? No, no, no Se mantiene el... Ahora Se habla de la proporcionalidad De que esta reacción de carabineros No fue proporcional Al ataque de los muchachos Claro Los muchachos solamente querían matarlos con estoque ¿Sí? Sí Pero... A piedrazo A peña escaso A peña escaso Y con estoque Entonces carabineros Ocupando su pistola Fue desproporcionado Pero no entienden que el concepto De hacer uso de la fuerza Es que existe una desproporción Por algo Si no fuera Si no fuera desproporcionado a todo el mundo Querría pegarle a los carabineros Pero... Bueno... Ellos tienen el monopolio de la fuerza Sí, pero este contexto También hay que compararlo Con todas las protestas Que se han vivido Dentro del tejido Delincuencial Y ahí los pacos A peña escaso Le han tirado molotov Le han tirado de todo Y los pacos ahí Lo único que pueden usar Es el escudo Claro Es que ahí... Ah, no Pero también acuérdate Que pueden disparar a los ojos Están dejando a los protestantes Mutilados No, pero ahora ya no disparan Ahora ya no, ya Ah, entonces Estos angelitos ¿Qué edad tenían? Más o menos Mira, los dos que avaliaron Tenían 16 y 14 Tengo entendido 16 y 14 Entonces eran dos santos niños Que no hacían nada ellos Tengo entendido Que uno había sido detenido Por tonazo Entonces Era el lindo angelito de Dios Pero ellos están en recuperación Supongo Sí No, sí fue Mira Los dejaron como con la oro Le hicieron un hoyito Con salida de proyectil Entonces ahí tienen Para amarrarse las zapatillas ¿Caché? Usted es diabólico Por favor Mira, te recuerdo En la película Rambo Cuando el loco Le dan un balazo Y el mismo agarra Como un fierro caliente Y se lo entierra Sí Un poco pólvora Me parece que incluso Un poco pólvora Sí Ya Lo mismo le pasa a ellos Rambo 1 Ah, ya Pero la patita Oye Y después Díganle Ya Ahí Inmediatamente Llamaron a Santiago El gobierno Se puso nervioso Porque sabía que se les venían Las protectoras de la infancia Los comunistas Los de derechos humanos Y todo esto Zánganos Que no nos trabajan Un día nadie Y a A criticarlo Y efectivamente Ocurrió eso Entonces lo primero Que dijeron Ya se ajustó a derechos No a derechos ¿Por qué le disparan A los niños? Si son los niños Alguien que piensa en los niños ¿Salió de igual Epidemia A reclamar o no? Tiro, sí Sí Todo cachuleo Salió a reclamar Claro Y le dijeron Que tenía que Renunciar a Rosa Ah Y ahí fue bueno Ahí fue bueno, sí Pero Rosa Al final Entonces entiendo Que le dieron la PLR No es que renunció él O sea Él presenta su renuncia Es como cuando Un director técnico renuncia Ah, ya O sea Lo mismo así como Ya se va Ya se va Ya debería ir Yo creo que no Pero la situación política En ese momento Le estaba costando El presidente mucho Imagínate Y iba a perder Popularidad al presidente Ah, ya le pregunté A otra hueá Que no le importaba Es que Un poco entendieron La canción Ah, ya Yo esperaba Con la carita empapada Que llegara con Rosa Y llegaron con ese hueón Ah, ya está Sí, estoy muy fome Sí, lo sé Sí, lo sé Listo, mal enlazado Ayer presenta Mal enlazado, sí Está vencida La carne No, las chelas Estaban vencidas Ah, no chiste Pero se la tomó igual Me la tomó igual Sí, lo sé Entonces Rosa presenta La renuncia A despido Por decir Claro Y Obviamente Le dijeron Sí Que se vaya Y vamos a hacer Un lindo Vamos a colocar A una persona nueva Sí Y el nuevo general El general Yáñez Es un general ¿Quién es el general Yáñez? Yo no lo conozco Por lo menos El general Yáñez Es como un general Que tiene calle Es un general Que pasa en la comitía Que es muy cercano A su gente Unos diputados No me acuerdo Quién fue Que se le quedó El micrófono abierto Y dijo Este, bueno Es más zurdo Que la cresta ¿En serio? Sí No sé Qué tan zurdo Puede ser Pero parece que ahora Van a En vez de bombas lacrimógenas Van a tirar flores Ah, ya No puede tirar rosas Porque ya no No, no sería Sería muy cómico Pero entonces Este general Yáñez Viene, digamos Con ¿Cómo decirlo? Con ¿Para respaldar A cada minera O va a ser Más de lo mismo? Mira Yo creo En teoría Que como va Va a partir recién Le van a dar su tiempo Para que Para que se muestre ¿Vale? Pero Si no hacen cambios De De raíz En la institución Ojo Que no estoy diciendo Que esté de acuerdo Pero La gente Y sobre todo La La extrema izquierda Quieren refundar Carabineros Para Hacerle un brazo político Que lo apoye Directamente a ellos Y ahí tenemos Un grave problema Porque en el fondo Si Si destruimos a la policía Que imagínate Es una de las mejores Policías del mundo No digo que sea perfecta Pero es una de las mejores Policías del mundo Era una de las menos corruptas Era una de las La gente le tenía confianza Carabineros antiguamente ¿Dónde quedó ese Ese general del pueblo? ¿Te acordáis? Cuando murió Bernales Que la gente salió a la calle A tirarle flores Si Y yo la verdad No recuerdo Muchos de Bernales Que haya hecho algo así Como tan La verdad No tengo Algún recuerdo De Bernales Haciendo algo así Como tan Tan popular Así Carabineros Eso es lo que tenía que hacer Estaba Para el terremoto Estuvo Para los aluviones Siempre poniendo la cara Por Chile Y que yo creo Que los van a seguir Haciendo igual Entonces Ahí Hay un problema Ahí Bueno Este nuevo general Es de San Fernando Que es un carabinero En terreno Es de comisaría Siempre ligado A las labores De orden público Buena Sí Entonces El loco sale El loco relleno En teoría sí Sí Mire Acá tengo una noticia Que más o menos Lo Lo describe Y dice Que es de origen Un poco campechano Dice Uno de los más porfiados De los porfiados Es de la sexta región Colchagua Hizo sus estudios En la escuela Jorge Muñoz Silva Desde primero a sexto básico Y luego en el instituto San Fernando Desde séptimo A cuarto año medio O sea Desde cuarto año medio No Es que adentro De la institución Ellos realizan Concurso Sobre todo Si son oficiales Cuando tú salas De la escuela Oficiales Son cinco años De estudio Es una carrera profesional Por eso es que Les pagan tan buenas lucas Ah buena Y los pelados rasos Salen de la escuela Suboficiales Que una carrera técnica Que son dos años Bueno Ojalá que con este Nuevo general Bueno Se pongan los pantalones Para respalde A su carabinero Y Porque ya está empezando A quedar La embarrada De nuevo Con la protesta Yo Entendía Entendido Que los niños Habían Habría un rato Pero parece que no 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 Los niñitos Los amiguitos No Quieren acercarse Al palacio A la moneda Quieren quemar la moneda Ah Quieren quemar la moneda Si Con el presidente Obviamente Si Quieren quemar el tío Pini Si Están buscando hacer Lo que pasa en Perú Quieren que el presidente Renuncie Y quien nos va a gobernar Después entonces La abuela Eh La abuela La abuela La abuela Nunca me acuerdo Como le dice usted La abuela Bukake La abuela Gambanco La Jokage Esa es La Jokage No mira Por ley Tendría que ser El presidente Del senado Si renuncia El presidente Si renuncia El presidente No queda el vicepresidente Entonces No El vicepresidente Solamente si el presidente Sale del país ¿Por qué El presidente del senado Y no el vicepresidente En este caso Por una cuestión de constitución Por una cuestión de constitución Si la constitución Dice que tiene que ser El presidente del senado En caso de que falle El presidente del senado El presidente de la cámara De diputado En caso de que falle Porque imagínate Por ponerte un ejemplo Iban un avión al presidente Con el presidente del senado Y el presidente de la cámara De diputado Y el avión Pum A los chapecoenses Cabum Ya Oh A los Bernales Claro A los Bernales Yo que estaba hablando Claro Entonces Hay un orden de sucesión Ahí después quedaría El presidente De la corte suprema Ah O sea que Antes del vicepresidente Quedaría Harían dos candidatos Claro El presidente del senado No El vicepresidente No queda nunca O sea Queda No Si Perdón Perdón Queda Pero siempre y cuando Al presidente Le quede Más de la mitad De su periodo Por eso Es tan importante Que Villena renunciara Después del 11 de marzo Decían todos Porque como le van a quedar Menos de dos años Para finalizar su periodo Ahí el poder pasa A la cámara de diputados O al senado Bueno en este caso Al senado primero Claro Y él tiene que Convocar elecciones Y aquí ¿A quién tenemos En este momento De presidente de la cámara Al senado? A ver te digo El tiro Vamos a buscarlo Aprovechando que estamos En directo No es un Como tiro ¿Cierto? Porque si no Que hay que la caga No Presidente del senado 2020 Te digo el tiro Si Porque también Hay que tener ojo Ahí Adriana 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 Muñoz Adriana 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 Muñoz Me suena Adriana Muñoz Senadora del PPD Ah ya Ah pero igual Me suena ¿Si? No Si No creo que Que haría tan Tan embarrante Bueno Es que Va a ser por mientras Que se Se escoge un Un nuevo presidente Claro Me parece que tiene 90 días Para convocar elecciones 90 días 90 días Si Si pero ojo O sea que de repente Igual eso Nos sueltan el poder Se pasan Ahí ella tiene un ejemplo De la Eh Presidenta que Quedó interina En Bolivia Por ejemplo Voy a estar Dos días Tres días Una semana No un mes Mejor Ya después Tres meses Y ya Para Claro Te quisieron la elección completa Si Y menos mal Que la saltó Y más encima Los Tarados Allá Sacan a Levo A Patá Y Votan por uno Del mismo partido De Levo Pero si Apenas asumió La presidencia Evo llegó A Bolivia Así como entre De La Vorele Así Volvió a Bolivia Volvió a Bolivia Sí Al tiro El mismo día que asume Volvió a Bolivia Y fue con la niñita o no? No Fue a encontrarse con ella Ah ya Ah ya Sí Hicieron Ronda Aquí puesta un abrazo Aquí me están contando Sí que La presidenta de Bolivia Tenía unos videos porno ¿Sí? Sí Que sí Ahora me acuerdo Sí que Eh Sí No eran altilánica Ella No había No eran altilánica No Es que yo no veo esas cosas Por que no me dejan Ah Ahí está X video Y ahí vos que presenta Bolivia Ah ya Debería aparecer Debería aparecer Oye pero aparte de estar En protestas Cerca de la Moneda Estos vándanos También están haciendo Tira al barrio Las tardes No sé que le hicieron Los locatarios Ahí Yo vi un videito En un twitter Donde los niños Empezaban a insultar A la gente Que estaba comiendo Y la daban Con todo Contra los platos Contra las mesas Es que esa mesa Era neoliberal Creo Y Claro Y capitalistas Entonces Las destruyeron todas Y pusieron barricadas Pero ojo Esto es como Llega a ser Casi tragicómico El barrio Más Eh A ver Podríamos decir Donde sus locatarios Son más sordos Por decirlo O más progre Porque para qué Estamos con cosas Las Tarrias El barrio favorito De la comunidad LGTBQYZX Más Bueno Eh Está lleno de De bares así Medio afrancesados Fifi Y justamente A ellos les toca Que los agarren Y les boten La Las ¿Cómo se pasa La misita? Hagan barricas Con ellas Y les espanten La clientela Claro Y sé que igual da pena Porque Pucha ¿Cuánto tiempo Por el tema De la pandemia No pudieron trabajar? Esos carzones Toda esa gente Que está sin pegar Claro Mucha gente Pero yo vi el video Y la verdad Es que nadie hizo nada O sea Nadie pensó En los niños Nadie hizo nada Y ¿Qué voy a hacer Contra una turba Enajenado? O sea Tampoco Ah Pero por último Júntate con todos Los catarios Sale a asustar Y te van a reventar Igual Pues ese es el problema Te van a reventar Después Es muy Es muy potente Porque hay una sensación De que Estos locos Pueden hacer lo que quieran Pero por eso Esa sensación de impunidad Esa rabia que hay Que está en distintos niveles Yo creo que Que horrible Pero por lo mismo Porque hay miedo Y el miedo Genera impunidad Entonces Estos tipos Al no defenderse Y la misma gente Que estaba comiendo ahí Podría haberse defendido Bueno Un poco peligroso Pero si empezamos A aguantar este tipo De situaciones Vamos a tener que estar Aguantando eternamente El problema Imagínate por ejemplo Un locatario Ya Que le da tanta rabia Y que legítimamente Tenga inscrito Una pistola adentro Para defenderse De los delincuentes Saque esa pistola Y agarre ablazo A los cabros Y que le pase lo mismo Que al gringo Que tomaron preso En En Viña del Mar Y le dieron 10 años De cárcel al gringo Bueno ¿De años le dieron? 10 años le dieron Oh ¿Y por qué el loco Disparó el cuerpo? Porque disparó primero arriba Y después disparó el cuerpo ¿Pero el gringo Salió a disparar A los locos O fue defensa propia? ¿Qué crees? Nada Salió a disparar A los locos Igual Sí Sí Diferentes contextos Pero porque estaban Haciendo tiras Una cuestión Al frente Al frente De no sé Si de su casa O donde él trabajaba Sí Pero ya por último Si no te atacan Aquí Pasa de largo O sea A ver Voy a ¿A qué me refiero? Que estábamos también En pleno estallido ¿Entiendes? Entonces la gente estaba Eh Muy loca Por decirlo así También en ese momento Y estaba dejando La caga en todos lados Claro Entonces lo mejor era Igual ese Se recuerda Se hiciera un poquito Más mesurado Entonces yo Igual Entiendo la rabia La frustración De mucha gente Pero esto ya Ya pasó O sea Ya estamos Digamos saliendo Un poco de la pandemia Se están abriendo Los convenios De nuevo y todo Y que vengan estos Estúpidos A A hacer tira De negocios Que estuvieron cerrados Y Mira Me parece que el ministro del interior El ministro del interior No estoy seguro Si Pero me parece que Él lo llamó así como Jóven idealista ¿Quién Belorio? Si O como una frase Que había ocupado Allende Cuando había asumido Una cuestión así Cuando libró a los presos Que habían matado Al A uno del Del Mir Yo supe por ahí Que el Este Conductor de TVN El Iván Núñez También estaba Adelante Siendo Estos Estos Loquitos Claro Que Que importa una mesa Si lo que ellos están luchando Es por la dignidad Del pueblo chileno Ah Esa es la lógica Retorcida Pero es lógica Horrible Bueno Horrible Claro Y que desde el mismo gobierno Estén como apoyando Estas cuestiones Bueno Pero tú sabes Que si ya El gobierno Particamente ya no existe Ya no Ya no gobierna Bueno Y que la misma Pamela Gilén Lo haya dicho Por el tema del 10% Que eso lo vamos a tocar En el segundo bloque Atentos Con toda la información Del 10% Que la vamos a tocar En el segundo bloque Exactamente Oye profe Y también teníamos La noticia De los vendedores de ambulantes Que se vienen a cortar La damida Hoy día Exactamente Y esto fue porque Le rechazaron los permisos Para trabajar En estación central Que inocente Don Station Que permiso Bueno No quieren permiso Lo dejen Trabajar nomás ¿Tú crees que van a pagar patentes? No Si estaban peleando Porque no les pasaran parte Nomás Estaban peleando Porque les dieran permiso O sea Ellos querían permiso Pero no No un permiso Así como Como permiso Como el permiso Que le pedía el papá O la mamá Así como para salir a jugar Claro Una cosa así Así como Señor alcalde ¿Me da permiso para colocarme aquí? Ya tienes permiso Pero en respecto Una cosa así Así Que no le tiraran a los pagos Que no le robaran la mercadería Claro Y tú cachai Que en estación central Es horrible Pero horrible Tú pasas ahí Bueno A cualquier hora Y está pero repleto Anda a darte una vuelta Salvador San Fuente Anda a darte una vuelta Make No Aparte de las policías Los carros con comillas De dudosa reputación Encontráis ropa Encontráis de esa ropa Y Todas estas cosas Falsificaste Estas zapatillas de 10 lucas Que te manchan las patas Esas que tienen El olor a caucho Sí El olor a neumático Y ojo Hay cuestiones que traen Ilegalmente de China Y de Paraguay ¿Eh? Y Y esas zapatillas En verdad te dejan Se te destina Pues en el fondo Son falsas Oye Esas zapatillas son buenas Para volarse igual ¿Usted le ha pegado Una jalada Esa zapatilla Nueva? No No le he pegado No Esa Me tengo afirma La zapatilla Falsa La La zapatilla china Esa de plástico Chinoso Y tóxico Las panoramas joven Esa Las panoramas joven Las cunas Las Las Escumas Las 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 Pony Y todas esas Le pega una jalada Esa zapatilla Esa Ese calzado Y tiene ese olor a plástico Chinoso Que lo deja Hablando con Jim Morrison ¿Verdad? La Maiki Claro Todavía no te las poniste Están saliendo Oiga Pero yo Bueno Le he creado Las noticias Si por eso Yo le decía Que ellos Estaban pidiendo Permisos Supuestamente Para poder trabajar En la sección central Y claro Salieron a protestar Dejaron La barra Barricada El enfrentamiento Con un carabinero No sé si hubieran herido Parece que Uno que otro Eh Si parece Pero Mira Ahí mismo En Los Satch Siempre hacían protesta Entonces Era como normal Los carabineros de ahí Están acostumbrados A ese tipo de protesta El drama Es que ahora hicieron Las barricadas en exposición Ah Fue más arriba Fue un cachito más arriba Una cuadra más arriba Y ahí dejaron las conchas Cabuco también Ah ya Y bueno Y desde ahí Después salieron caminando Todos porque querían Llegar a la moneda Ahora van a haber Muchas protestas Que van a llegar O intentar llegar A la moneda Hoy día por ejemplo Estaban en Ahumada De nuevo No pudieron pasar más allá Ah ya Oiga y ¿Quién está a cargo De la comuna De esta sección central En este momento? Porque el Alcalde Se nombró Lo nombraron ministro Si A ver Te digo El tiro ¿Quién fue el Alcalde de esta sección? Alcalde de esta sección Central en este momento No sé si está Una mujer Creo Pero Daban explicaciones Miguel Abdo Miguel Abdo Desde el 13 de noviembre No El cacho que era Amigo del Que se fue No El cacho No Lo más probable es que sigo Porque se escoge Entre los concejales Que quedan Se escoge Al que va A asumir Y va a depender De los pactos O sea Si la estación central Había más gente De la UDIRN Van a escoger Uno de esos Correligionarios Ah buena Si Yo vi una jefa También De declaraciones Por la comunidad De estación central Que decía Que no le daban Los permisos Porque era Demasiada gente También porque Había naitiano Que estaban pidiendo Permiso No le entendían Ni weas Otra Otra Era porque Tiene que aceptar Tiene que aceptar No Le decía A tu otra parte Está faltando Un permiso No le entendían Nada Lo otro es que Decían que la población Flotante Dentro de La comunidad Estación central Era de más De un millón De personas Entonces se da Mucho para el tema De la delincuencia El tráfico de drogas Y todo eso Y por eso Que no le daban A la Y ¿Tú te daban Una vuelta Por el persa Estación central? Uh Hace mucho tiempo Que no me daban Una vuelta Por el persa Pero Mira yo Mira yo Para serte sincero La última que fui Fue como hace tres años Y en verdad Dentro Está totalmente Tomado por los Por los narcos Si es Deprimente Estuvimos locos Con pistolas En los pasillos En los pasillos M, N Los que están más al fondo Ya Y no te dejan pasar Así como No siga su camino Siga, siga, siga Ah si Está cortado Y los locos Se tomaron Muchos Tiendas Y sobre todo Las peluquerías Las peluquerías Colombianas Son donde está El tráfico ahí Pero Estuvimos parejos La otra vez Hicieron redada Sacaron unos cuantos Pero los locos Vuelven si Array muertos Respuestos Claro Pero no O sea Yo igual entiendo A la gente Que necesita Igual trabajar Permisos Pero también Obviamente Se da mucho Tema de Delicuencias Como decía La jefa Esta que apareció Dándose Declaraciones Pero también Obviamente Los que Alegan Los Ambulantes Decían que Esta era la mejor Fecha para ellos Entonces Ellos Supuestamente Quieren pagar Un permiso Pero Obviamente Un precio Horrisorio Por vender Las mismas cosas Me da risa Porque había Una gaya Que decía Yo trabajo hace 15 años Aquí En la comuna Vendiendo mis productos Y En la noticia Decían Ella vende Sus productos Electrónicos Hace 15 años Daba vuelta el paño Y eran casi Pura guarro ¿De qué se le gustó un poco? Tenía audífonos Tapsu Tenía Hasta iPhone Tenía Entonces Claro Veamos el contexto También Trae Haya Hace 15 años Pero cuántos También Están Imagínate Que hasta Aparecieron Hasta Play 5 Ahí Oiga Cuando ve Mi recomendación Voy a hablar De eso También Los que cagaron Por el robo De la Play 5 Si Puta Que chiquito Menos mal Que no la recente Si no estaría Si no No hubiese habido No hubiese habido Programme Claro Estaría esperando Si A mares Ay Ay Vamos a una pausita Compadre Vamos ¿Qué le parece? Si Tenemos telitas Interesantes a la vuelta Así que No se vaya Así que Vamos Ya volvemos Ya volvemos UAAA UAAA Quédate en casa Con Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita Solicita tu demostración Gratis De 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino IPTV O comunícate directo Por whatsapp Al 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino IPTV Capital de los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Sensual En vivo y en directo Si pues profe Como nunca nos habían Escuchado antes En vivo y en directo Con la primicia De radio .fm.cl Efectivamente Y además de Arcadi Radio .fm.cl ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar En Spotify Ahí tenemos Desde el capítulo 7 En adelante Porque a un pastel Que no voy a decir nombre El profe No cambió Con anticipación Los programas Así que Desde el capítulo 7 Pero si usted nos quiere Escuchar desde el capítulo Número 1 Pues puede ir a YouTube Capital de los simios Con K Usted nos puede encontrar Ahí en YouTube Desde el programa Número 1 Y además usted Ahí va a encontrar Papitas como El Rincón de Station Que hay unos videos ahí El Rincón del Profe Donde también he subido Algunos videos De críticas de película Sí pues Y de serie Así es que Menciona el último video Que subió Claro Este día viernes Subí Un resumen De la serie Gambito de Dama Buena Pero muy buena serie Muy buena serie Así es que Ahí tienen 17 minutos De placer Con el Profe Sensual Para que se deleite Con mi voz sensual Y si nos quieren Felicitar O nos quieren mandar Su judeada Donde nos pueden Mandar todo eso Profe Capital de los simios Obviamente Capital con K Capital de los simios Arroba gmail.com Que fácil Nos pueden encontrar En YouTube También Nos pueden encontrar En Instagram Nos pueden encontrar En Twitter Nos pueden encontrar En .fm.cl El día lunes A las 10 de la noche Y repetición El día domingo A las 19 o 20 19 o 20 Don Paco Dígame 19 o 20 A las 22 Ok A las 22 horas Nos dice Detrás del vidrio Claro Ahí Nuestro director Paco Claro Así es que Estamos en distintas partes Así que No hay excusa Para no escuchar La capital de los simios Compártalo Mire Si a usted no le gusta Este programa Compártelo igual Así le juega Una muy buena broma A alguien Si Y si le gusta Y si le gusta Compártalo también Así como El gobierno Quiere compartir También el 10% Que vamos a poder Retirar O no va a haber plata Ay que lindo Que tiene el gobierno Va a haber Yo estoy preocupado Uno se enamora Tanto Cada día más Uno se enamora De este gobierno Así como Dice Bien Que rico Haber votado Por Piñera Bien Bien No Que no Te voy a ir Hasta el fondo Con checopete Si ¿Sabes cuál es El principal problema Viejo? Que este gobierno Está siendo demasiado Reactivo En vez de Ser activo O sea Es pasivo 10% Claro Sí Es muy pasivo Piñera Está siendo pasivo Si fuera Sopla Nuca Más Calmoa Piñera Sería Más Calmoa No es como Epidemia Que es activo Que en este momento Está en un programa En televisión Hablando Hablando Seguramente No le crean Epidemia No le crean Aquí se improvisa Aquí en el capital Dico Si no se improvisa Aquí sí que se improvisa Aquí sí que se improvisa Así que No vean No vean Esos canales El epidemia Ya dijo Que en caso De llegar a ser presidente Cosa que no va a ocurrir Pero En caso de llegar a hacerlo Yo lo dudo Ya no sé A tal altura No No tiene perdón La pandemia Se está poniendo Está entre El Jave El Popín O sea Sabemos que va a llegar Popín y Vidal A la segunda vuelta Si eso está claro No sé La gente Tiene El cerebro Conestado En el fondo De repente Por eso La Vinny Vidal Sí Pero que No sé En ese sentido En ese sentido Yo creo que la gente También Se vota más Por las sensaciones Como le decía Hace mucho rato Y si La abuela Está imponiéndose Por el nuevo Retiro Del 10% Va a sumar Votos como local Mira La semana pasada En la última Encuesta Plaza Pública Academ Que tampoco sé Si creerle mucho Academ Pero Dijeron que La abuela tenía Un 65% De aprobación Así como De buena figura Pero en la carrera Presidencial Estaba con un 3% No es daño Pero ¿Qué podemos esperar Profe Con respecto Al segundo retiro El 10% ¿Habrá plata O no habrá plata? Y yo la verdad Estoy preocupado Mira Va a haber plata Pero bajo los términos Del gobierno Yo ya me gasté La plata Del segundo retiro Así Encargaste de nuevo La playstation Me la tuve que comprar De nuevo Si se robó El camión Y espero que no se robe El camión De eso Si ahí Ahí se tiene que cargar Estaba guachando También Va a tener que salir Con escorta Política Ese camión Sí A la Michael Jackson Con los pagos Corriendo al lado No mira Va a tener que tirar Un camión señuelo Y después Claro Ahí tirarse Con la Oiga pero De verdad Esta cuestión Del retiro Yo creo que Le están poniendo María Estrada No sé si Había una noticia Que va a ir Al tribunal Constitucional Entiendo Sí porque mira El proyecto Surge En su origen Es inconstitucional Porque un diputado No puede hacer Una reforma Constitucional Que tenga que ver Con dineros Esa facultad Del presidente No puede hacerlo Ahora El drama es que Cuando hicieron El primer retiro Igual hicieron Esta inconstitucionalidad El tribunal Constitucional Lo dejó pasar Porque nadie reclamó Y quedó ahí Por lo tanto Si ahora reclama El gobierno Lo está haciendo Tarde Porque la gente Ya se estusiasmó Con el segundo A pesar de que No todos van a recibir Porque la gente Igual en este país Es tonta Y piensan que Aunque no tengan plata Van a recibir plata igual Cosa que no les va a pasar No van a tener plata Y El tema es que El gobierno Sacó con su propio Proyecto con juego De azar y mujerzuela Horrible O sea Un proyecto Malísimo Donde La gente Va a pagar renta O sea Constituye renta Por lo tanto Va a tener que pagar impuestos Se le va a calcular En el global complementario Y como se le va a calcular En el global complementario Van a tener que pagar Los impuestos En marzo O en abril En abril Me parece que se paga Entonces Les va a llegar Una cuota Mucho más alta Claro Bueno El gobierno Perdón El proyecto propio Del gobierno Tiene Vaya restricciones No sé si usted Tiene la información Ahí Yo también Tengo algunas Acá Que podemos ir leyendo Y darlas a conocer Una de las restricciones Dice Es que es para las personas Que a la fecha De solicitar el retiro Tengan cotizaciones Previsionales Declaradas En el mes Inmediatamente anterior A la solicitud Y cuyas remuneraciones Sean iguales O no O superiores A 100 uefes Eso quiere decir 2.9 millones Ya A ver A ver Es una de las restricciones Ya Dice Otra restricción Ya Ya entiendo La gente No va a poder sacar la plata Si tuvo Cotizaciones Claro O si tuvo O sea Técnicamente La gente que está trabajando No va a poder optar Al 10% Exactamente Exactamente Que no Si está trabajando No puede optar Al Que mira Técnicamente Igual tiene su lógica Pero Yo parto de la base Que es nuestra plata No tienen por qué Ponernos condiciones Para nuestra plata Si la plata No está No pero es que A ver Yo pongo el caso Por ejemplo De la gente Que está trabajando A Digamos Al 50% Del tiempo Al 50% Del contrato Igual esa gente Tiene cotizaciones Pero no estás ganando En lo que estaba ganando Antes de la pandemia Ah ya te creo Ya Por ende Igual tiene deudas Por ende Igual se ve Apretado Igual Un segundo retiro Le vendría bien Pero por tener cotizaciones Ya sea Lo mínimo No va a poder optar ¿Entiendes? Ya no si te entiendo Entonces esas personas Quedarían fuera Ya Viste ya ¿Por qué es malo el proyecto? Ahí tenía un punto De por qué es malo el proyecto Claro Que no pensaban en eso Otra de las restricciones Que dice Que Bueno Esto Es un poco más De sentido común Dice que Quienes se regulen En conformidad Al artículo 38 De la administración No van a poder sacar plata ¿Quiénes son? Los del presidente Ministros Senadores y diputados Y gobernadores regionales Pero era hoy Por artículo 38 ¿Cómo no saberlo? Por artículo 38 O sea Ellos si lo saben Pero van a ser los locos Igual van a sacar la plata No Y Nótese Que tienen que firmar Una declaración jurada Así como Postularon al bono Que No tenían que postular Y lo postularon igual Y ahora Supuestamente Los van a perseguir Pero parece que no Seguirían nada Entonces Como ya La otra restricción Que tiene Es una restricción De devolución Dice Si bien el proyecto Fue aprobado ya Por la Comisión De Constitución Del Senado Establece un Reintegro voluntario Digamos En la Constitución Del Senado Pero el gobierno Está estableciendo Una devolución Obligatoria Con una Autotización Adicional Que sería definida Por la Superintendencia De Reducción Claro Que estaría en torno A un 5% Entre 3 y un 5% Extra de tu sueldo Hasta completar La plata que saca Claro Igual Es complicado En ese sentido Porque como le digo Me está recibiendo Menos platos Claro Que vuelvo Al tema De la gente Que está trabajando En la mitad Del tiempo Lo que yo encuentro Absurdo Es el tema De los plazos de pago ¿Qué tiene que ver Los plazos de pago? El proyecto El proyecto del gobierno Dice que Se va a pagar La primera cuota 60 días hábiles Después de la solicitud 60 días hábiles Bueno ¿Estás hablando 3 meses? 3 meses después 3 meses después 60 días hábiles Y la segunda cuota Se pagaría 10 días hábiles después Ya ¿En serio? Sí 60 días hábiles Pero se supone Que el senado O sea Para el colegio Los cabros chicos Claro Para marzo Para los uniformes Para los cuadernos Y supuestamente La plata la quieren ahora Para navidad O sea Esa es la idea Sí De hecho Creo que El proyecto En el senado Está cortándose De 30 A 15 días hábiles En ese sentido El proyecto original No estoy hablando De las restricciones Que está poniendo El gobierno El proyecto El proyecto original Dice que son 15 días No días hábiles O sea En dos semanas Y yo se lo pago En una sola cuota Buena Así me gusta Sí Así es nuestra plata Sí pues Mira Es súper raro De que Los comunistas Y los socialistas Se pongan liberales Y que El gobierno Se ponga antiliberal Oye ¿Pero este cree Que el tribunal Constitucional Eche de pie atrás Con este proyecto Y lo Haga un veto Digamos Mira De los siete miembros En este momento El gobierno tiene cuatro Así que Lo más probable Es que puede Que gane Y el gobierno Presentando Un segundo proyecto Ya no va a ser Que la gente Sigue sin plata Aunque técnicamente Sigue sin plata Igual No va a tener plata En todas las vacaciones Claro Ah y obviamente El que no sacó En el primer retiro Ya no Perdió Ah ¿Y fuiste un bueno? Sí Ah entonces Aprovechen que aprovechen ahora De sacar Yo ya saqué mi platita ¿La ya te dio? Un millón Un millón Treinta y cinco mil Pesos Ah pero La debes Sí Es el mínimo Un millón ¿Qué podías hacer? Ah es el mínimo Sí vos Pero ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tomar Toda esa plata Y la voy a depositar Como APB Y el gobierno Me va a dar un 15% Mira le voy a sacar 150 lucas Ah yo pensé Que te iba a quedar Solamente Ahora voy a tomar Esa plata Que nada más Ahí se iba a quedar callada Ah por punto Sí Ahora me voy a tomar Esa plata Es que Me hiciste dudar Vos Sí Tomás En la APB No Provinido Le creó Esa cuestión De la APB Yo después Cuando vaya a su casa A visitarlo Va a tener así Unos pedidos De ahí De De cerveza De De esas promociones Que le gusta comprar Sí Yo ahora escuché Otra página Así que Uh Déjale No pero Como alternativa De inversión Está bastante bueno Sí Fuera del SEO Sacar el El monto máximo Que puedas sacar Sácalo Y después vuelve A depositarlo Con APB Y el gobierno Te regala ese 15% Exactamente Y le saqué el 15% Al tiro ¿Qué negocio Te da una rentabilidad De 15% De forma inmediata? Ninguno No Entonces Hay que No pero La gente se va a ir a comprar Los plasma La PS5 Así que llega La Xbox Sí Va a chupar Como cosaco Para fin de año Igual Mira Ayer discutí con un amigo Con ese tema Y él me decía Puti ¿Por qué van a comprar plasma? Yo le decía Bueno ¿Cuál es problema Si es su plata? Y ahora sabrás Lo que hacen con su plata ¿Qué te metís tú? Y dice No Debería ser Para la gente Que lo necesita Y quién sabe Que lo necesita Que no se compren plasma Porque lo puso mucho Si el plasma está descontinuado No se tiene que comprar Esa gas ¿Verdad? ¿Cuáles vinieron después? ¿Lo LCD? Lo LCD No Claro Lo LCD Después viene el LED Y ahora el LED La lleva Ahora la tecnología OLED Ya Sí Tiene que chufarse Con el LED Claro Bueno Ojalá Ojalá Que el final Contribucional No vete Este proyecto Y ya Sería Sería el mundo al revés Si dejara una barba negra Libre Por todo lo que ha hecho Es todo caso Sí O sea Ser irrisorio Que este proyecto Lo vete Lamentablemente Pero Mira ¿Qué pasaría? Pongámonos En un término hipotético De que El Senado Al final termina aprobando El primer pedido Ojo Que no es de Pamela Giles Es del senador Bianchi ¿Ah sí? Sí El senador Bianchi Fue el que hizo este proyecto Y Pamela Giles Lo tomó Y no le cambió ni una goma Y el loco está acusando Que es de plagio Y Pamela Giles ¿Qué respuesta que dio? ¿Qué dijo? No importa quién lo hace No importa quién lo presenta Ah La vieja copiona Obviamente Pamela Giles Es la que se está llevando Todo el redito De todo esto Claro Ella queda como La salvadora del pueblo La que está pendiente Ella misma dijo Nosotros estamos gobernando Haciendo la pega al gobierno Y lamentablemente Tiene razón Porque este gobierno Tiene razón Si hay un parlamentarismo de facto Como este Sí Lamentablemente Y esperemos Que esto no se extienda Para el próximo gobierno Que en vista de los candidatos Que hay Lo más probable es que sí Sí Yo creo que sí Oiga profe Pero tenemos que saludar También a nuestro gran auspiciador Que es Rolando Que es la nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluso todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido de OV Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multi-plataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración gratis De tres horas Y si mencionan a Capital de los Ines Tendrán donde cuenta Al contratar el servicio Para más información O consultas Directamente al WhatsApp De Rolandino El Más 569 78 690812 Más 569 78 690812 Rolandino Y TV La nueva forma de ver En televisión Grande Roland Oiga Obviamente Dígale que va de parte De la capital de los Simios Por supuesto Un subvenido Descuento Por supuesto Su atención Mira Película excelente Claro Tengo en mi poder Un ranking Me gusta este concepto De los rankings No sé por qué Pero como que Como que llama la atención Néstor Un ranking De las mejores películas De los años 90 De la revista Muy interesante Ah Qué interesante Sí Muy interesante Muy interesante Entonces Veamos cuál es Este ranking Que hicieron De las películas De los años 90 Y obviamente También Recordémosla Sí Hay unas Peliculazas Dentro de esta lista Pero hay también Faltan algunas películas Creo yo Dentro de esta lista Así que La mayoría Está disponible En Rolandino Sí Sí Está disponible En su idioma original Y como le gusta Don Station Doblada Esto va Mira Este ranking Por así decirlo No está hecho Del 50 al 1 Ya Está hecho Por fecha Por fecha Sí Así que partimos Con el año 1990 Ya Y que se basa En premios Se basa En popularidad En taquilla Es como Toda una mezcla Junta Taquilla Popularidad La trama Si ganó premio No ganó premio Si causó polémica No causó polémica En su momento Mira En el cine En los 90 Hay unas películas Que de verdad Son de culto Así que Sí Sí La primera película Bailando con lobos O danza con lobos Oh Qué buena película esa Sí Sí Esto está basado En la guerra Secesión estadounidense Esta es de Kevin Costner ¿No? Kevin Conner Sí Kevin Conner En su Mejores momentos Sí Antes de hacer Waterworld Oh verdad Hizo Waterworld Qué mala Esa mierda Esa película Bueno Después vamos a dar Un ranking De las películas Más malas Sí Hacer un ranking De las películas Más malas Sí Pero ahora son las mejores Sí De las mejores películas Aquí también tiene que ver Me parece que en esta película Pucha me entró la duda De De si en esta película Tienen dramas con los Con los indios No me acuerdo Pero es que esta película Es del año 90 Específicamente Me entró la duda Sí Bueno Recibió siete premios Oscar Ah bueno Sí Buenísimo Pero sí Yo recuerdo que estaba Ambiental la guerra Secesión Con los uniformes Con todo Que era un soldado Del norte Bueno Hagamos El siguiente recuerdo El joven Manos de tijera Año 1990 Oh Qué peliculaza Ahí Me trae Me trae unos recuerdos De esta película No sé Son Son muchas cosas Las que tengo Con esta película Porque Qué le trae Recuerdo Las manos de tijera Yo siempre decía Eduard ¿Cómo se masturbaba? Ah yo pensé Que a usted Le habían puesto tijeras Para que no se le pudiera Masturbar El joven No está Entonces Cuando él cortaba El hielo Con las tijeras Y saltaba Todo ese Era una alegoría Es que a lo mejor No tenía tijeras O por eso Tenía ahí Tenía uno de estos Afiladores Que están Entonces se lo estiraba Y empezaba a afilar Las manos Por eso Diría toda la fileta Las tijeras Y hacía trabajo Doble afilada Las manos Y Pasadita No pero es linda La película Esa es muy buena ¿En esta película Yon 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 Hecho Anteriormente Bueno Ha sido Conocida Pero Por esta Se lanza la fama La mina ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordáis? La Winona Ryder Winona Ryder Ya Winona Ryder Si Es Para mi Los mayores recuerdos Que tengo Incluso esta película Yo la coloco Como ejemplo Cuando Cuando hacía clase Oh Oh De por qué Estados Unidos Ganó la Guerra Fría Yo dije que Estados Unidos La ganó por el cine Si 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 Esta película Se muestra Como Los suburbios Ideales Las casas Avenida Amplia Te muestra El estilo De vida Estadounidense Muy bueno Y también Hace una alegoría Muy potente A lo que viene De afuera El que está En una casa En el cerro Viene de afuera Y por lo tanto Él no Él representa A los Extraños Claro Si tiene Varios significados Tú le puedes Dar hartas Vuelta a esa película Podrían haberla dado En los colegios Acá en Chile Me parece Que en algunos colegios Las dieron Yo me acuerdo Que se ha pedido La vi en BHS La vi en una de estas Clásicas Funciones de cine En colegios Te acordáis que Uno iba y había Una tele de De 15 pulgadas Ah Cuando cobrás La La esperada A 100 pesos O 100 pesos Claro Yo pasaba Entonces he hecho un voto En una tele De 15 pulgadas O 18 Digo No Tenía una tele Esa Triniton ¿Cómo era Sony Triniton? ¿Eh? De 21 pulgadas Esa Esa la llevaban Esa era como Lo máximo Sí Que el colegio Tenía una tele Claro Y la presentaba Con el BHS Y salía La cocina Igual se escuchaba Como el forro No Y al final Nadie veía la película No Pero era la experiencia También de Era puro ir a golear No Que había que pasar Sí Sí Oiga Otra gran película Sí Dale Otra gran película Del año 90 Es Pretty Woman O Mujer Bonita Picle Woman Churulururu Oiga A todo esto Vio que Dimondo se disfrazó De Pretty Woman Con el marido ¿No? No ¿Ese fue el que se disfrazó De Polilla? ¿Ah? ¿Ese fue el que se disfrazó De Polilla? Ahora anda mandándose Ejército El hueón Por todo Santiago Tallero Polilla No pero anteriormente Hace unas semanas atrás Se disfrazó De ¿Cómo se llama la actriz? ¿De Robert? Yula Robert Es Mujer Bonita Toma el póster Que salía De promoción De la película Se disfrazó Y El Pololo O Marillo Pero era No sé La verdad que era Como Muy grotesco Es que era una fusión Como El poeta Del Chicopete Pero otra vez Algo así La verdad que A mí no me gustó La foto Se veía como mal Pero búsquela Porque Es como chistosa Bueno Pasándose En la película La verdad que Esta película Es un clásico De una joven Dice Que se enamora Un joven prostituta Que se enamora De un hombre liderado Y la vida le cambia Ambos Oh que lindo Es un clásico Este en todo caso Es que era como El clásico discurso Y ella como era prostituta No tenía Como que no cachaba bien Los modales Entonces el loco La lleva a restaurantes finos Fue bastante crítica Por eso también ¿Sí? Sí Porque como que Le otorgaba un rol A esta mujer Que por ser prostituta No podía ser fina ¿Pero si hay prostituta fina? Sí Por eso Hay score que son más Pero Estaba jugado profe O sea No he podido Bueno ahora tiene 10% Saque una colita Mira Otra película Que está en la lista Esclavo de miedo Del 91 ¿Sabes que esa no la he visto? Esta es brava ¿Es verdad? Pero más que nada Es como un terror psicológico Dirigida de Martin Scorsese ¿Ya? Y Robert De Niro Se manda un papelazo Acá Un criminal sexual Que quiere vengarse De su abogado Loco El abogado Supuestamente lo mete en cana Se supone Que lo mete en cana La mala Y él después de que sale De la cárcel Se va a desquitar Unas cuestiones Muy así Maquiavélicas El loco Se caga de miedo ¿Era de la ley o el dono? Y te terminé cagando de miedo Hasta el final de la película Así Muy buena Buena Y Robert De Niro Se manda un papelazo Ahí sí Genial La voy a ver Me queda pendiente Sí El silencio de los inocentes Compadre 91 Año 91 Qué película Película que tocamos La semana pasada Sí Por los asesinos de serie Yo creo que esta es Una de las mejores películas Que le he visto a Anthony Hopkins En verdad Un papel sobrecogedor El que se manda ahí Sí O sea El personaje De Anny Van Lester Pasó a la historia Por la actuación La actuación de Anthony Hopkins Un papelazo Tanto que se hicieron más películas Y no importa que cambiamos La actriz Da lo mismo No Da lo mismo Pasamos Sí Oiga Oiga Otra película De los noventa Del año 91 Más específicamente Que no he visto Y no sé si la voy a ver Se llama Tomates Verdes Fics Mira yo No sé si la viste Esta película Vi una parte Solamente Pero no No te podría Dar una opinión así Más certera No La verdad que no No Dice una película Le voy a poner un contexto Un poquito Dice una película feminista Que cuenta Un viaje Interior De varias mujeres Por el reconocimiento De su valia Creo que puedo pasar Esta vez De ver Esa película Claro Claro Ah no Me estaba confundiendo Con esta película Que viene ahora El último moicano Danza con bola No El último Los moicanos Esta es buena Esta es como la El último samurái Versión de esta Ah ya El último Los moicanos Que él va A la tribu Y entiende Cómo es su cultura Que los indios En verdad Eran terribles bacanes Si creo que es muy buena Esa película La verdad que tampoco La he visto Este año 92 Si Y mira La última que podemos Tocar por lo menos Ahora Hasta antes La rosa Porque ya estamos Como en la brita Es Perros de la calle Oh Que bien Para mí Una de las mejores películas De los años 90 Y más que de los años 90 Yo creo que de la historia Del cine Debe ser una de las mejores películas Primero Ahí en que salen los mercader ¿Cierto? Claro Claro Ahí sale Ángel Mercader Y todo Ahí se inspiró macho Eso inspiró macho Sí Tarantino Yo creo que rompe Todos los esquemas Los estereotipos Con la primera escena Sí En la primera escena Los locos que se ponen A conversar De tontera Ajá Y de que el loco No quiere dejar Su dólar de propina Y da toda una discusión De por qué no quiere dejar propina Y bueno Es Son asaltantes Son malos Pero no tienen por qué Estar hablando cosas malas Sino cosas idiotas Claro Y se hace Se hace famoso El tema de Escoger Los nombres por colores Tenemos al señor blanco Al señor negro Al señor pinky Y la trama que hay Detrás de todo esto Sobre un asalto Que nunca te muestran El asalto Que es lo más cómico Siempre es el planeo El asalto Claro No es lo que pasa después En este caso En esta película Ah claro Recuerda que llegan al punto de reunión Y ahí empieza a caer la escoba Pero Buenísima Buenísima Si no ha visto Perros de la calle No sé qué está haciendo De su vida Es demasiado buena Sí pues Busquela por Perros de la calle O recién Verdot Del año 92 Película de Tarantino Me parece que esta es la ópera prima A pesar de que no es el primer guión que escribió Tarantino Tarantino su primer guión que escribió fue No es Nacidos para Matar Es como Como se llama esta película Que Asesino en serie No No Que son Asesino en serie Asesino por naturaleza Algo así Asesino por naturaleza Sí Que es de una pareja Sí Que le ha dicho Scorsese me parece No pero yo creo que esa no fue Antes de Fue el primer guión que escribió Ah ok Pero él Después participó O sea Su primera película de él Es Perros de la calle Claro Y Y mira Vamos a una pausita Y después continuamos Porque están Tan buenas estas películas Y a ver si Si la chuntan o no Va a ver cuál falta Cuál sobra Sí pues Vamos a una pausita Y seguimos comentando Las mejores películas De los 90 Aquí en la capital De los simios Excelente La capital De los simios Capital de los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios En vivo y en directo Por supuesto Que nueva experiencia Me ha gustado esto Pero puede estar en vivo Sí Sí está bueno Sí está bueno Y nos obliga A no cometer errores ¿Cierto? Sí Estamos cagados Si cometemos un error Estamos fritos No nos queda otra No nos vamos tanto Claro Mira Acabo de salir En este momento Mientras estábamos En la pausa Y puedo observar algo Que a mucha gente La va a dejar Con infarto Con cagadera Y no es a la epidemia En el canal 13 No ¿No? ¿Qué pasó? Unión española cero O'Higgins 2 Minuto 98 ¿Va perdiendo la unión? Sí Y lo peor Está ganando Higgins Ganó la serena hoy día Colo-Colo quedó con lista Uuuu Sí Ganaron todos los que están arriba Uuuu Así es que Se viene Se viene bravo Se le viene difícil Al Al cacique Se viene el estallido 2.0 Para que no No salvarlo Y si le ha pasado Salvar a una labura Y tienen que salvar el colo Chufra bro Le vale peor Sí Ya pues Continuamos con las películas Que estamos viendo en la lista Por supuesto Oiga son bastantes películas Si usted se viene Integrando A la sintonía de .fm.cl Les decimos Que en este momento Estamos revisando Las 50 mejores películas De los años 90 Jale Muy bien Para veteranos Como nosotros Para veteranos Claro Para no sentirnos Tan Tan viejitos Claro Aunque viendo esta película La verdad es que no es No es muy Sí Ya La siguiente en la lista Va a ser Drácula De Bram Stoker Oh Yo 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 Qué buena Película Dirigida por Francis Froscopola Era que no Y basada en la novela De Bram Stoker Esta es una película Extraordinaria De terror Que narra la vida Del príncipe Vlad Tepes O Vlad el empalador Obviamente El denominado El verdadero Drácula Es escalofriante Intensa Tiene una actuación Bastante buena Nuestro Drácula Se nos empieza a enamorar Así es que Tiene su corazón La película de terror Que todo el mundo conoce Ah ya Es como drama Amor Terror Algo así Claro Una película así como de De drama Terrorífico No sé Ah ya Bueno Como cualquier relación normal Tiene mucho terror Por eso está solo Profe Oiga Otra película Buena Que es del año 93 Jurassic Park Jurassic Park Bueno en ese tiempo La tecnología Que Spielberg Impuso Para presentarnos Vivo a los dinosaurios Fue vero Magnífico Eso fue Epiquísimo O sea Esa primera toma Cuando los dos Están mirando Y El protagonista Mira Y le pega a la mina Así como Mira 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 La loca Se da vuelta Y se ven a los dinosaurios En primera toma O sea que en verdad Es Es Espectacular Si Apechar ojo De que los dinosaurios Que graficaron ahí No son como Debieran ser Por ejemplo El El Cómo se llaman Estos los chicos Los velociraptor Tenían pluma Claro Pero ellos lo hicieron Como lagarto Nomás para hacerlo Con los animatronics Pero les quedó Pero Excelente Y se nota Cuando las cosas Están hechas con cariño Bueno La mano de Spielberg Ahí la tenía Otra película Profe Bueno Esta yo no la vi Desde el año 94 Se llama Cadena Perpetua No sé si usted la vio No Y dice que es una De las mejores películas De la historia Exactamente Wow Dice De Sobre La recepción Sobre la libertad Y la amistad Narrada mediante La vida de dos hombres Condenados a Cadena Perpetua No La verdad es que No la cacho La cacho Pero Ahí también pueden tener Alguna Documentación para Ya Esa hay que verla Sí o sí Porque si Te está diciendo Que una de las mejores De la historia Ahora ¿Por qué no la había visto Antes? No tengo idea Oiga pero La que viene después Es película Uff Una oda a la inocencia Diría yo Sí pues Es una oda a la inocencia Forrest Gump Del año 94 Forrest Gump Del 94 Run Forrest Run Penny Es una historia Maravillosa Del sur profundo De Estados Unidos De que a Forrest Le pasa de todo O sea Son como siete películas En una El loco conoce Al presidente Como cuatro veces Claro Y Lo más cómico Es que la película Pasa más de la mitad De la película Yo diría que Tres cuartos de la película Sentado en el paradero Recordando Después la película Avanza mucho Porque él se va corriendo Donde Penny La encuentra Le presenta A su hijo A esta altura No voy a hacer spoiler Porque Todo el mundo Ha visto por acá A esta altura No Y Sencillamente No era tener Después mucho Es que chabas Lo que no era tener Ten tecnología En ese tiempo Y bueno Aparte también Pobre ese Era medio Guadonadito Estaba esperando El pupa Ir donde la Penny Y la Penny Vivía como dos cuadras No tenés GPS No tenés GPS Sí pues Cuando la Penny Le dice No pero no tiene Para qué tomar la micro Si está dos cuadras Y es como ¿En serio? Sí Y luego como que No sabe qué hacer Y después dice Tome Le pasa como la caja de bombones Y sale corriendo así A lo fuego Y la frase Que quedó Para Victoria Que dice La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Oh es maravillosa esa frase Ahora Hay un detallito En esa película Recuerden Cuando la película parte Hay una pluma Que viene flotando Y cae Y cuando la película termina Como que sopla el viento Y se levanta la misma pluma Y se va volando Que también la encuentro Que es maravillosa Sí pues Una metáfora muy muy linda Sí Y la otra frase también Que La otra frase que Calondo Cuando le dicen Tú eres tonto Y él dice No Mi mamá dice Que tontos son los comunistas Perdón El que vota prueba Perdón El que vota prueba Y se arrepiente No Buena 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 escena también De Oiga Profe Una película de animación Del año 94 Todo el cariño Fue el Rey León El Rey León Ideal Pero ver con un colega de fútbol O sea Con la mujer de un colega de fútbol Con la mujer del colega de fútbol Y a esas noches Es donde la mujer queda sola Hay que acompañarla con la buena película Hay que acompañarla con el Rey León Efectivamente Y la Cotelope Era la esposa del Mago Jiménez Del Mago Jiménez Ah ya Y él la fue a cuidar A ver el Rey León a su casa Exactamente Vieron el Rey León y nada más Ya Vieron el Rey León Ya Sí Pero En versión extendida Sí ¿Sabes lo que quiero decir? Pero yo Esto pasó como Quedó dentro de la cultura colectiva Que ir a ver el Rey León Significaba Ahora se llama Voy a ver Voy a Voy a ver Pero 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 Usted Se da cuenta De eso que dice La cultura O sea De la cultura colectiva Usted Uno dice el Rey León Y se acuerda Inmediatamente De esa situación Es que en verdad Fue muy Increíble O sea Nadie te va a comprar Desde que Fuiste al departamento De la mina Que estaba sola Solamente Y el Rey León Porque es una película Para cada chico Supuestamente No La hizo gritar Alguna matata La Oiga Otra película Del 94 Entrevista con el vampiro Que pedazo De película Que De película Que actuación Se pega ahí Tomás Cruce Tomás Cruce Lo dijo en chileno Vos profe Tom Cruise Para los amigos Ahí Ahí Si Éxito Éxito No pero Y Brad Pitt También Se mandan Una Película Ojo Hicieron después Una segunda parte Que se llamó La Reina De los Condenados Ah Esa es la reina El año 2000 Es mala Es mala Es muy mala Pero tiene muy buena música Oiga También hay que recordar Que en esta película Actuó Antonio Banderas Antonio Banderas Si Y la Christian Dance No me acuerdo Como se dice el nombre Pero es la La Reina Que salía En Spider Para que se pudiera No orientar Claro Ahí hacía De niña Si Pero estaba Muchiquitita Esta película En el fondo Se trata de que Llega un reportero Y le hace una entrevista Al vampiro Como dice un hombre Y el loco Cuenta toda su historia Desde cuando Hasta Porque no estaba muerto Pero por todo lo que tuvo que pasar Es bastante cruda Si Tiene momentos muy triste Y te muestra Como el ser vampiro Desde otro punto de vista Ahora ¿Tú te acuerdas que El que había forjado A nuestro protagonista Se llamaba Lestat ¿Lestat? Si No, no me acuerdo De ese detalle Lestat Que es el que al final Llega al auto Del reportero Y lo termina Convertiendo en vampiro Ah, ya Él Es el protagonista De la otra película De La Reina De Los Condenados Pero en el fondo Ocuparon el nombre Porque ni siquiera Era el mismo actor Y supuestamente Lestat estaba durmiendo Porque le había aburrido el mundo Y de repente Unos locos En un garage Empezaron a tocar música Que era como música emo Ya Despertó Y fue a donde ellos Y le dijo Les voy a convertir un deseo Y el loco Se hizo vocalista Al grupo Y los Bueno, no los convertió A todos en vampiros Pero El loco Y el loco Iba a hacer un concierto Y llegaban todos los vampiros A pelear con él Porque él Revela la existencia De los vampiros Entonces la película Es muy mala Es como cine ¿Ve? No, sabés que no Fue una producción Hollywoodense Bien cara ¿Sí? Sí Incluso El loco Con su música Logra despertar A la reina De Los Condenados Que era la princesa De Egipto Que estaba convertida En momia Pero porque ella También se había aburrido Y dejó que su cuerpo Se momificara Entonces fue Y la despertó Y la loca Va a buscarlo Mala la película Podríamos haberla comentado Después Profe Cuando Hiciéramos Las peores películas De los 90 Mira No es que está del 2000 Pero por último Va a tener su sitial Y va a tener su sitial Claro Oiga Otra película muy buena También de Tarantino Ahí en el 94 Fue Full Fiction Yo creo que La mejor película De Tarantino Que ha hecho En todo su tiempo ¿Sí? Excepto True Romance True Romance Es demasiado buena Es demasiado buena ¿También es de Tarantino? ¿También es de Tarantino True Romance? Sí O sea El guión es de él Ah ya Pero No Full Fiction Es Es Una cosa Dos asesinos La película Parte con dos asesinos A sueldo Dos Dos sicarios Que comienzan Que empiezan a conversar De cómo se llama La hamburguesa En Francia No Sí Muy buena La película Esas conversaciones absurdas Que tienen Ajá Y No El personaje Icónico Bruce Willis Actuando aquí No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama El negro Marcos No me acuerdo Cómo se llama El actor Tienen una escena Genial John Travolta Samuel Jackson Uma Thurman Muy muy buenos Muy buenos actores Muy buenos actores Y también la trama Muy muy buena Están divididas En varias historias Pero todas Convergen Digamos En una sola Dentro de Digamos De la película Y llegan A un final Para mí Uno de los mejores momentos Cuando aparece El señor Lobo No sé si se acuerda ahí Sí Magistral Esa parte Y ahí Tarantino También es un cameo Ahí Ah sí Sí Que aparece ahí Pero Pulp Fiction Debe ser una de las mejores De la historia Oiga profe Y la siguiente película Del año 95 ¿Qué le pareció? Doce monos No sé si la vio Brutal Sabéis que el concepto De doce monos Tengo entendido que hay una serie Ahora Que no la he visto Pero me dijeron que también Era muy buena El concepto de la película Doce monos Es tan extraño Es muy difícil De agarrarle el ritmo Al comienzo Pero Bruce Willis se manda un papel Pero el que se roba la película Aquí es Brad Pitt Sí Brad Pitt Brad Pitt Ahí yo recién lo vi Como un actor de verdad Sí Cuando hace de loco Sí Lo que callo es Pero buenísimo Y al final te vas dando cuenta De que el ejército De los doce monos No tenía nada que ver Con la cuestión Pero no te hagas spoilers Aunque sea el año 95 La película tiene un final Bastante brutal Mira Yo creo que el loco Es inmortal ¿Sí? Porque cuando muere Él todavía está ahí Yo creo que en esta película Uno le da un contexto Como propio Sí Es que en verdad Es muy Es muy potente Es muy como psicológica Es muy extraña Muy extraña No sé cómo funcionó tan bien Porque es una película Muy extraña Bueno Por lo mismo yo creo Ya estábamos un poquito más avanzados Año 95 Oiga pero otra película Que termina este mismo año Con Miel Gibson Corazón valiente Miel Gibson Sí pues Miel Gibson Sí Muy buena Freedom William Wallace La historia no tiene nada que ver Con William Wallace Históricamente Es un asco de película Pero puta Qué emotiva O sea Está bien hecha Está bien construida Como película Está muy bien hecha Película de época Ojo Claro Que es la misma historia Que después Él hace en el patriota Es prácticamente igual La historia Prácticamente igual Sí Otra película Profe del año 95 Que También Es muy entretenida Es Jumanji Esa película Esa película Está pasando hoy día En la actualidad El 2020 Estamos jugando Jumanji ¿Te crees? De hecho el 31 de diciembre A las 23.59 Todo el mundo tiene que gritar Jumanji Para que pare el juego No Aún así no va a pararlo No va a parar No va a faltar Quien tire los dados de nuevo Sí Robin William Se manda aquí Un papelazo También muy bueno Y una historia Súper simple Que incluso después Hicieron un Como un remake De una historia Que los cabros chicos Están jugando Y están En el espacio Eso se llama Satura 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 Pero no está Al nivel de Jumanji No No está Al nivel de Jumanji Jumanji igual Fue una película Buena para su tiempo Ahora han salido Versiones remasterizadas De la película Pero sabe que Hay un detalle Con esas versiones Remasterizadas Porque le cambiaron Yo por lo menos Siempre la vi Con el audio Doblado Latino Pero ahora le pusieron Otro Otras voces También latinas Pero la verdad Que se escucha Un poco más apagada La película Que Que la película Que se dobló Originalmente En el año 95 96 Ah no No tenía idea Que existían nuevas Pero Ah Sí Y ahora sí Hizo una nueva versión Gracias Paco Que también Está ahí dando Detalles La nueva versión Con la roca Jack Clark Y la Karen Gilear Mamacita Sí Y sale en Doctor Who Grande Doctor Who Sí No Esas nuevas versiones También son bastante Estrategias Pero obviamente Que no le hacen El peso a la primera Que sí Tienen bastante referencia A La primera película Y también A Robby Claro Oiga Y otra película También Animada De animación Yo creo que una de las primeras Que salieron En animación Computarizada Por decirlo así Fue En el 95 Toy Story Toy Story Salió a romper Toda lógica Todo Todo lo que Cómo se deben hacer Las películas para niños Sí Porque Pixar se manda ahí Una de sus obras maestras Sí La verdad es que Bastante Bastante buena Para el tiempo Y La tecnología Que se ocupó Para el momento Que estábamos Viviendo Bastante avanzada Muy Bien hecha La película En ese sentido Entonces Sí O sea Era una novedad Completa Y quedara bien hecha Porque se veía real Claro Oiga Hay otra película Yo pensé Que era más vieja Pero no También es el 95 Y se llama Los puentes de Madison Yo también pensé Que era más vieja Yo pensé Que era como El año 70 Entra nomás Sí Para mí Es la mejor Película De Clint Eastwood Y Milandola El Baby No Es que Bueno Es que esa La dirige él Y Uff Pero también Actuar Sí Pero Uff Uff Qué difícil Sí Sí No No Pero es que Esta Esta Tiene la escena Icónica La escena Icónica Donde El loco Está lloviendo La mina Se baja Y tú Y tú Dile 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 actriz 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 oiga otra película también ya una y más tarde y icono de esa fecha digamos fue transporte transporte claro no aquí andrew world era usando es el grupo que canta esta canción si le pareció horrible horrible te mata toda la historia no mala 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 la primera es tan mítica con sus personajes son tan cerradito están también construidos que las dos pierde todo sentido no no es mala es muy mala pero la una el tema las drogas cómo se maneja escena icónica cuando el loco se tira al al water al vapor pero que está acá no es el mapocho se tira lo hace 10 años que el mapocho está limpio compadre así si por mapocho urbano limpio quiere la primera etapa del mapocho navegable que va a quedar ahí pero acuérdate que luego se mete como a un water y se pone a nadar dentro de porque en la bola que tenía él se va a buscar un supositorio que es que que tenía droga lo que se empieza como a nadar entre medio toda la mierda así y nada y nada hasta que lo encuentras voy a asquerosa esa escena pero es icónica o cuando el loco agarra el que era violento quien no se drogaba pero si tomaba y luego al carro y lo tira por la baranda y llegan abajo le quiebran la cabeza el jarro uno y se ponen a pelear pero el loco era terrible bueno para pelear o lo que es momento hoy una banda sonora exquisita es una película inglesa más encima no es ni siquiera una película estadounidense entonces te da un ambiente más extraño hay que hacer mención a la banda sonora porque es muy muy buena la banda sonora y pop andrew world no tenis caleta de canciones clásico y esa perfecta y como olvidar esa canción cuando el loco se pega un solo la heroína y como que bajas y claro de otra película mítica del año 96 es otra de tarantino ha tenido hasta las películas garantino si los 90 muy exitosa que fue crepúsculo al amanecer es una de estas películas mira te voy a contar que cuando yo vi esta película supongo que la gente la habrá visto que creo quiero que la hayan visto es una película de robo de asaltante uno tenemos una pareja de hermanos que asaltan un banco y cuando van arrancando se roban una casa romántica donde va el papá con con sus dos hijos hijos más o menos adolescente y el papá un predicador cachai y van arrancando los toman de rehenes y se encuentran en el titi twister el titi twister es un bar que está en la carretera ya está la mitad de la película pasa una cosa y después de la nada la película se transforma completamente y es una película nueva y eso son como dos películas cuando pasó eso yo quedé así como una espectacular y salma hay en ese tiempo grande salma hay cuando ella dijo para hacer la escena de la serpiente tuvo que estar hipnotizada así porque sí porque le tiene fobia la serpiente entonces la hipnotizaron y por eso pudo hacer la escena de la serpiente que también es una de las escenas icónicas del cine a esta altura claro y la banda como olvidar a la banda cucerechos enojados en el capítulo número 2 sí que no lo pueden escuchar en spotify en spotify no pero en youtube sí vayan a youtube y van a escuchar el capítulo número 2 eso oiga otra película muy también renombrada en el año 96 fue fargo sabés que a mí me suena mucho esta película pero yo no la vi yo la verdad que tampoco pero sí fue muy digamos comentada dice acá el día de hoy una obra escrita producida por los hermanos coel que existe un intenso tiene que ha sido sistemáticamente aclamada y premia considerando la una de las mejores películas de esta audiencia de la historia creo que tiene que ver con un asesinato en alaska algo así la verdad que no ha hecho mucho pero si tener la película recibió muchos premios y bueno una recomendación para que también la vean ahí sí vamos a tener que ponernos al día con esa sí exactamente la que no he visto profe en la siguiente película del 97 que es gataca esta película es espectacular esta película es del 97 pero es procursora de matrix si a usted le gusta el mundo de matrix le gustó matrix 1 tienen que ver gataca gataca es matrix es la primera vez que ocupan esta cámara giratoria es la primera vez que hacen también esa detención de tiempo como cuando no se agacha y las balas lo que pasa que matrix fue mucho más mainstream a que pero que ataca también habla de un mundo futurista donde se ocupa en este caso se va a ocupar la hay clonación y se hacen humanos perfectos y ahí donde se centra a pelear entre los humanos imperfectos la resistencia por así decirlo y los humanos perfectos es buenísima es buenísima recomendable recomendable completamente que atacas y bueno mire y tenemos una película también de animación o sea de animé mejor dicho de la animación ya habíamos pasado en el año 97 la princesa mononoke es maravillosa estudio ghibli no no es buena es maravillosa es una película naturalista en el cual la princesa mononoke criada por lobo tiene que defender la selva del avance lobo humano pero es una película como digo maravillosa es muy muy linda y tiene muy buenos efectos en animación la animación es casi perfecta o sea tiene muy buenos efectos logrados no los japoneses saben hacer bien las cosas pero el estudio ghibli es pero buenísimo en este caso bueno otra película también es muy emocionada y muy linda la redundancia en el año 97 es la vida es bella que buena película yo no con esa película profe no sé que no todo el mundo me dijo que iba a llorar que iba a llorar que iba a llorar pero no 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 lloré pero se le caen lágrimas con ap y no se le caen lágrimas con él pero es que esa escena de ap buen esa escena de ap la escena de los dos viejitos cuando o sea de los dos que van envejeciendo no esa es desgarradora es desgarradora pero esta es la película entera es que como la película entera es tan desgarradora como que cuando llega al final que es súper triste sí pero no 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 fue tanto para mí no no fue tanto claro oiga me voy a saltar en algunas películas de la lista porque la verdad no creo que sea muy conocida hay una película del 97 que se llama abre los ojos la verdad que no no sé si lo conoce que es la mejor película que te ha ganado el cine español web y pero el cine español yo creo que la gente más conoce la versión de top 10 que van en la sky si claro que la versión española yo vi las dos y te puedo decir que la versión española igual actúa penelope cruz pero la versión española me gustó más a pesar de que tomás cruz también se mandó muy buen papel cameron díaz también está a la altura pero me gustó más la versión española pero no las dos tan son buenísimas buenísimas películas abre los ojos en el sky siempre no sé quiero que nos detengamos en una película específico porque después en nuestra lista tenemos vital y obviamente una película también muy buena pero también muy copera para el tiempo año 97 otra película de año 98 es el gran levo levo el gran levo osky una historia extraña es una historia muy rancia pero a la vez muy buena yo creo que no se va a poder hacer una película así de nuevo no no porque es un anti protagonista y un loco pesado que no le salen las cosas tiene un grupo de amigos que también ayudan a que toda su vida complote en sí y los locos juegan a los bolos esa es su como como su forma que tienen su escapatoria que tienen es buenísima es buenísima una de las películas que tú decís es muy extraña es como conoce a john malkovich también es muy buena oiga y la otra película que es digamos la preferida de joaquín la bien el de truman show si es muy buena de la vincula de la vincula de la vincula de la vincula sí verdad película del 98 que con jim carrey que nos sorprende en esta película que diferenciando la actuación que tenía de comediante con un drama entre comillas si no este esta película que empieza por primera vela por primera vez a hablar del mundo de la otra reality si es muy muy potente el concepto claro después tenemos otra película el año 98 y es salvando el soldado ryan se rescatando muy buena es una película de guerra es una de mis favoritas si es demasiado épica sobre todo el inicio con el desembarco normandía esa por ejemplo lo pondría yo para para conceptos para clases para mostrarla como el desembarco normandía colocaría esa escena de la escena de apertura de la película y antes de ir a las recomendaciones me quería detener un poquito en la siguiente película que es el año 98 y es la la vida de ver en línea ya vingar un soprenacista blanco reformado en la california contemporánea que regresa a la misión para ayudar a alejar a su hermano de la animosidad y la violencia racial un clásico que no deja indiferente de nadie estamos hablando de américa estoy x o américa x como se conoció acá en latino américa x es un una de estas películas que de verdad son tan potente que que ojo mucha gente no la entendió mucha gente pensó que era para alabar a los nazis y no no esta película perfectamente por lo mismo se burla de los nazis de de la tontería que representa ser nazis sobre todo ser nazis en prisión porque éste lo que llega todo orgulloso a la prisión por ese medio negro y se da cuenta en el fondo en prisión de que de que los mismos nazis están compartiendo con otras razas que para él son inferiores y se someten a esa raza y como que su ideología pierde todo sentido y se hace su mejor amigo después de un negro también en la misma película se va haciendo parte del cambio que ha tenido el personaje chico y esto es importante porque el cabrón chico quiere seguir sus pasos claro el hermano después después el final brutal que tiene es muy este cargador yo le conté muy muy penoso final no es brutal es brutal de hecho como película y también es una de las películas que tú tienes que se la puede enseñar a tu alumno junto con la ola de que una película alemana pero sería del 2010 pero son de estas películas que si tu alumno tiene que ver mire donde este hecho le propongo algo guardemos películas para la próxima semana ya porque faltan hartas todavía sí porque se nos está empezando a acabar la obra y don pago no está diciendo así como así que qué tal ha sido con la recomendación vamos con la recomendación es rapidito exactamente yo les traigo para el día de hoy a una productora nacional producto 100% chileno en el cual no estoy trabajando o sea no voy a decir que estoy trabajando yo pero la empresa se llama next up y se encarga de hacer doblajes y partió con su primer proyecto que se llama kaguya sama kaguya sama es un anime que terminó su segunda temporada ya estamos a puerta de recibir la tercera temporada son 24 capítulos en total de los cuales next up ya ha doblado al español el primero no existía doblaje oficial en español entonces tenemos el primer capítulo y está disponible en daily motion bueno en las redes sociales voy a dejar el capítulo para que nuestros amigos lo puedan ver y puedan ver la calidad de doblaje sé que una calidad que yo cuando vi me sentí orgulloso dije oh qué lindo trabajo que está bien hecha esta cuestión y no porque uno de los guionistas sea yo sino que si no porque está muy bien hecho el trabajo les quedó les quedó muy bueno y la serie la serie es un un drama adolescente de situaciones el que se enamora pierde y tienen que hacer juegos entre comillas van creando situaciones para que la otra persona caiga por así decirlo y termina enamorándose de la otra y así van pasando durante durante todos los capítulos es bastante entretenida bastante movida así que se la recomiendo bastante donde la pueden encontrar esta serie bueno como next up está haciendo el doblaje pero si usted quiere escuchar en idioma oficial puede encontrar también en anime flv no hay ningún problema ahí usted puede encontrar esta serie de animación excelente y esa es mi recomendación así que en facebook vamos a estar subiendo el capítulo ojalá que no lo bajen ojalá si yo feliz lo que se raje que haga yo más que recomendación de estrés o un alta nada presencia y no compre el 25 200 lucas ya sabes que se robaron un cambio que iba a entregar 25 a una tienda de retail y la verdad que la red y anda ojo en la reventa de estar el play porque está bien con un número de serie específicos que están digamos rastrear se pueden bajar por si han salido fotos que ya están revendiendo estas consolas pero tengan cuidado cuidado porque las consolas actuales se basan en conectar la internet y si la van a conectar acá en chile por lo menos fueron bueno ahora si se la van a revender pero no compren nada que sea robado porque los van a al tiro a detener por delito de por el delito de aceptación y lo otro que también no les recomiendo mucho apurarse en comprar las nuevas consolas porque se están descubriendo errores en el hardware y en el software de las consolas ya por ejemplo play 5 tiene errores que salen en juegos en versiones por ejemplo para play 4 y para play 5 tú te compras la versión para play 5 ya sea digital o física más que nada digital y a la consola te baja o le llega el juego de play 4 no es el juego de el día que venir con las mejoras que supuestamente viene ya hay veces por ejemplo que las consolas se está bloqueando y la única solución para que se coloque es reseteando la consola de fábrica perdiendo todo así las partidas que tú tienes perdiendo los juegos instalados viendo todo lo que yo escuché que se calentaba que venía un ventilador que era como de mala calidad venían todos lados uno bueno y uno malo no lo que pasa es que hay un hay un tema de que está haciendo mucho ruido y es un ruido como eléctrico es un ruido molesto pero es un río molesto ruido como eléctrico es un ruido un poquito más molesto que decía la play 4 cuando se sobrecalentaba porque cuando la aplicó eso se va de calentar se escuchaba con una turbina de avión lado esto es un ruido un poquito más pesado y el otro error que está teniendo la play también es que por ejemplo tú le pones un disco y no juegas al disco te sale al menú juega a otro juego y el disco empieza a girar empieza a girar y eso ralentiza un poco el sistema y esos son netamente errores de software así que como les digo no se apuren tanto en comprar la consola y tampoco compren nada que sea obviamente robado porque los van a pillar los van a pillar igual cabros dijimos que para septiembre el próximo año es una buena fecha para comprar ahí van a ver juego la consola estar más barata para ver esto entonces me dice que ahora los revendedores en el eurocentro están vendiendo la consola en aproximadamente 850 900 y hay gente que la está comprando con el esperando el segundo claro por eso le digo que me gasté la plata ya vamos al final no alargamos un poquito exactamente pero valía la pena estamos en vivo una linda experiencia sí una muy buena experiencia gracias paco por por aguantar hasta esta hora se me hizo corto programa se me hizo muy corto a mí también sí sí estuvo entretenido estuvo bueno sí pero a la gente le gustaba agradecido que no hayan escuchado un abrazo a todos cuídense un saludo quiero mandar un saludo un saludo a cristian lópez que siempre nos está comentando los vídeos y mandando muy buena onda así que gracias compadre gracias compadre un abrazo cuídense mucho nos estamos escuchando la próxima semana y chau 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 chau